Sabré olvidar Sabré olvidar Aunque ahora cargue la desgracia entre mis dientes Pues sonreír es un remedio de valientes Sabré olvidar Y que te cantes quien te quiera de verdad Y que te llore aquel que no te sepa amar Y que te robe el corazón sin avisar Para que entiendas de milagros y del mar Voy a callar un par de días Alejarme de tu nombre Abandonar mi artillería Abrazarme al horizonte y olvidar Sabré olvidar Amén Abrazarme al horizonte Amén Amén Sabré bailar Sabré tomar entre mis manos la alegría Y devolver las poro a poro hasta mi vida Sabré olvidar Sabré gritar Pintar colores en el techo con mi boca Dejar de lado tu promesa que me estorba Sabré olvidar Y que te cante quien te quiera de verdad Y que te llore aquel que no te sepa mal Y que te robe el corazón sin avisar Para que entiendas de milagros y del mal Voy a escallar un par de días Alejarme de tu nombre Abandonar mi artillería Abrazarme al horizonte Y olvidar Sabré olvidar Abandonar mi artillería Abandonar mi artillería Y que te cante quien te quiera de verdad Y que te cante quien te quiera de verdad Y que te llore aquel que no te sepa mal Y que te robe el corazón sin avisar Para que entiendas de milagros y del mal Voy a escallar un par de días Alejarme de tu nombre Abandonar mi artillería Abrazarme al horizonte Y a olvidar Sabré olvidar Abandonar mi artillería